Hey yo, es K-O-S-O, con Andrew Machina a la guitarra, Mike M, yo, de puta madre tío, píllalo, estamos Salí a la calle, de repente no sé cómo estaba en Villa Rapper, todo eran gasters, la vecina, la abuela y hasta mi madre Me decían brother, donde pasen unas conversas, ahí al parque, no sé, cámbiate la pose, tranquila es un noche, ya hablaremos entonces Entonces joder, a que tú también compones, me dijeron los chavales, pero nunca hablaste Rolex ni Polen, eso es lo que vende, vente Yo caminaba mientras él se balanceaba y pronunciaba un rollo spanguis como con algo en la boca No sé si era un falo, un rabo, la jerga de los más malos, él me dijo, yo le dije, no te entiendo, háblame claro Él me dijo, yo le dije, no sé qué vocabulario, es el que has usado, te lo han enseñado los homies de tu barrio Fardan de máquinas, en pandillas son los kilas de la ciudad Dicen que hacen bamban y que representan la cultura hip-hop Bamban, kiri, bamban, kiri, 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 bamban, kiri, bamban Bamban, kiri, bamban, kiri, 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 bamban, kiri, bamban, kiri, bamban Bamban, kiri, bamban, kiri, 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 bamban, kiri, bamban, kiri, bamban Hay chavales que controlan las calles Van de matones buscando ser reales Mi clan es del clan del, te muestra lo que vales Y si no eres capaz de demostrar, mejor no hables Intentos el fieras, dominar la selva, pero retroceden si sale el león Son como gacelas, no vean como corren y se mean encima, si ven peligro Te noto cansado, ¿quieres beber algo? Si claro, mi hermano, muy fiel por favor Pues luego quedamos, me agitas el rabo y te pongo en el labio, zumo de mi palo Pam, pam, quiere, pam, quiere, quiere, quiere Ahora de repente todo el mundo suelta rap Y muchos no saben ni quién es Gran Master Flash ¿Quieres aparentar? Date media vuelta Y llévate a tu panda donde no molesten más Si vienes a etiquetar, te vamos a sodomizar Tu lengua va a hacer un trío con las techugas, guanca Eres bueno yo más, que me enseñe hasta que dices que a rapear Mientras haces bambam, yo perfilo mis tracks y por eso tu rap no sale del portal Pam, pam, quiere, pam, quiere, 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 quiere ¡Bam, bam, get it, bam, bam! ¡Bam, bam, get it, bam, bam!